Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Adiós! 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 ¡A un nuevo vídeo! Volvemos con Open In de cajas después de bastante tiempo, pero no menos importante que el último además nos cayó un cuchillo que fue en mitad de una partida que fue el talón ultravioleta. No me acuerdo, no pasa nada. Tienes a voltear a la derecha, ¿eh? Tía, estabais jugando al corre-corre-pilla-pilla. Digo, como siga dando vueltas ni lo pilla, tú. Bueno, pero algo amarillo sería la hostia. ¡Ah, cuchillo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero es que lo mejor de todo es que antes de ese cuchillo, media hora antes, literalmente, ocurrió esto. ¡Vamos, Gade! ¡Hostia, quedan seis cajas! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Algo bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Y una semana y media antes pasó también esto. Que el color deje de ser ya tan pocho azul. Algo rosa para arriba. ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Dios! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! Conclusión, chavales. 2020 hasta el día de hoy es el mejor año de opening de caja. Ya está. El día de hoy vamos a abrir todas las cajas de Content Strike. Aquí las estamos viendo. No he comprado dos de cada porque han subido el precio demasiado. O sea, es una locura. Tenemos la Bravo, tenemos cajas caras, tenemos la Fenix. Es decir, la Hydra, que por cierto cuesta cuatro pavos y pico la caja. Estamos locos. ¿Dónde está la Hydra? Y hay un total de 8, 16, 24, 25, 26, 7, 28 cajas. Ah, no. ¿28? Y faltan estas tres, 31. Todas las cajas, ¿ya ves? Todas las putas cajas. Oh, my God. ¡Hirra! ¡Pidi! ¿Cómo estamos? De categoría. Presiento un cuchillo. Yo también. Estaba esta tarde, dos horas antes de grabar. Súper convencido que el día de hoy se viene algo gordo. Espero no equivocarme. Espero al menos sacar una roja. Con eso me conformo. Si viene algo amarillo, welcome, welcome. Y vamos a hacer un reto, señores. Hay 31 cajas. Tenéis que decir cuántas azules, rosas, rojas y amarillas creéis que caen. Si acertáis, os las doy. Vale, va a tocar 23 cajas azules. 23 azules. Eh... 6 moradas. 6 moradas. ¿Son 29? Sí. Una rosa y una roja. Irra. Vale, yo digo que te van a tocar 22 azules. 22 azules. Hijos de puta, tío. 22 azules. 4 moradas. 4 moradas. 2 rosas. Ay, 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 espera. Ay, roja o amarillo. Añade otra morada. Vale, 5 moradas. Añade una roja y un cuchillo. Digo, perdón, perdón. Una morada y un cuchillo. Creo que roja no te va a tocar ninguna. ¿Hago yo mi apuesta? Sí, sí, sí. Vale. Hombre, por favor. 4 azules. La mía son 23 azules. 5 moradas. 2 rosas y una roja. Are you ready, boys? Ya. Que comience el show. Primera caja del opening. Aube, piper bestia. Molaría bastante quitarnos ya. Estoy grabando todo. Cuidado que puedo ser un desastre, eh. Puede ser que no se esté viendo. Bueno, una morada. Una morada. Ojo. Ocazas. Una moradita. Venga. Vais apuntando, ¿no? Sí, yo me estoy apuntando, eh. Vale, una morada. Vamos con el CS20. Ya os digo, son un total de 31 cajas. Todas distintas. Lo que quiere decir que puede caer absolutamente cualquier arma del juego. Menos la Dragon Lore. Bueno, veretas azul. Está claro que va a estar. Ojo, unos guantes. Sería la hostia. Bienvenidos a mi inventario. Como siempre, a todo el amarillo que quiera entrar. Hombre. Ojo. Bienvenido sea. Vale. Ya vamos, va. 14. Ojo con Star Trek. No lo he gastado ni tan mal. Vamos con las de croma. Tenemos la VP, héroe de guerra. Esta caja a mí no me gusta nada. Si no fuera por los cuchillos que suelta. Que ahí es donde gana la caja. Pero es que como arma es la verdad. Roma 2. ¿Qué tenemos? La M4A4 hiper bestia. M4A1S, perdón. Y la 5-7. Nada más. Yo tengo ahí una chispa, Poker. ¿Que tú qué? Perdón. Yo tengo ahí una chispa. Ojalá. Que necesito algo amarillo, ¿sabes? Ojalá. Yo estoy apuntando, eh. Vale. Chanticos Fire. Vamos, por favor. Vamos a parar Chanticos Fire. Algo ya colorido, eh. Molaría. Uf. Tras recortar a seguidos. Me da la reventa de todos. Dañar Zon. Un montón de rosas molonas, como una de P5. Pero me da a mí que nos vamos a quedar un poco, tío, eso. Vamos, Argo. ¡Apao! Qué asco. Espectro. Me gusta mucho esta caja. Lo bueno es que cada caja que abres es diferente, ¿sabes? Pero guapa. En cada caja puede caer todo. Yo voy rápido abriendo porque son 31 cajas. Pero si queréis que haga una mini pausa para que las podáis ver, lo voy a hacer. AK-47 con tacto sangriento, USPSN o Noag, las dos bastante caras. Y el sueño febril y la diezmador, no es mala caja para abrir. Si te caes de rosa para arriba, ganas pasta. Así que, venga, primera rosa, chavales, va. O rojo. La caja, eh. Algo decente. ¡Aaah! ¿Te imaginas? Hostia, de momento no estamos acertando una mierda. Y el espectro. Una morada llevamos, póker. Una morada. Y azul, y azul. Aquí la AK-47 empera 3. Azules llevamos una retaila, eh. Joder. Cuidado que batimos récord de azules. Caja gama. Vamos, que está la de un rebelde del yermo. A ver si pasa algo rojo. No hemos visto nada. ¿Ha pasado una morada? No, es verdad, no ha pasado nada todavía, eh. ¡Apa! ¡Ay! ¡Qué susto, hola! ¡Qué susto! Tienes que confiar, porque encima hoy está el café también, ¿sabes? Confío, es verdad, es verdad, es verdad. Hay que tenerlo en cuenta. He puesto la gama 2 recta, eh. ¡Cochillo! Ándate a la puta. La gama 2 me encanta, tío. Es que me ha soltado ya unos cuantos premios. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! La mejor, la mejor AK, eh. ¡Vamos! Caja Horizonte, Neon Revolution. ¡Ojo! Pasada la pesadilla, la primera rosa que vemos. ¡Apa! Poker, te digo cuántas azules llevamos. Eh, pues 12 o por ahí, ¿no? 11. Y creo que son seguidas, ¿verdad? Cuantan rosas y rojas a tu tiplen. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Está atrás! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Bien! 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 Me voy a acertar yo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Nos vamos todos a la mierda si cae un cuchillo! ¿Con que caiga una rosa y cinco moraditas más? ¿Lo tienes? ¡No! ¡Venga! ¡Otra roja! ¡Eh! ¡Qué buena, eh! ¡Nos ha caído la rosa decente! ¡Ay, mi pura madre! ¡Qué bonita es en la fade cuando pasa, eh! ¡Oy, oy, oy! ¿Cómo están las cajitas última mantas, eh? ¡Vamos con la sombra! ¡Última mantas! ¡Si cae algo amarillo, que no sea nunca en la de dagas! A ver, claro... Te van a soltar unas dagas de mierda y te vas a echar a llorar. ¡Ojo! ¡Otra roja! ¡Otra roja! ¡Otra roja! ¡Vamos con la sede del web! ¡Está flipando! ¡Está flotándose las manos ahora mismo! ¡Vamos! ¡Hago rojo ya! ¡Me cago en tu perra cara! ¡Ojo! ¡Se vienen gordas, eh! ¡Ha tocado lo más difícil! ¡Apa! ¡Hostia! ¡Apa! ¡Vamos con ello! ¡Caja muy cara! ¡18 euros, que cuesta ahora mismo! ¡Armas ganas! ¡Laca! ¡Cero templado ganamos seguro! ¡Y el AWP relámpago también! ¡Así que verlo pasar estaría bien! Cuchillo en esta caja sería la hostia, pero con un AK yo me conformo. ¡Venga! ¡Ojalá me cuento, eh! Además, ostia, está un poco arrebentada. 0,15, bueno, un poco regulera, sí. Esta cuesta un euro la caja, no tiene nada espectacular, salvo el tiburón. La cero templado 5-7, si te cae con mucho azul. La mereta... Bueno, tiene armitas agradables, pero... Bueno, por supuesto vamos buscando ya algo más tocho, eh. La roja la tenemos. Pasa una rosa. ¡Hala que sí! ¡Hala! Y... Bueno, ascolita. Y esta creo que era la de solo pipas, ¿no? ¡Apa! Esta ni la vemos. Ya solo pipas, qué susto, eh. ¡Uf! ¿Está la pilota aquí, Poker? ¿Está la...? La pilot, la de Sertig el pilot. No. La hostia pilot, hostia pilot. Hostia pilotes. ¿Qué tal la de Bravo aquí de la nada? Invernal Offensive, nuestra querida M4-4 Asimov. Aquí la tenemos. ¡Kawaii! Caja muy bonita porque tiene armas preciosas, tío. Sí, Poker, como te caiga una roja y sea la escopeta. ¡Ay, susto! A llorar. Bueno, las veretas. Yo soy un morado, chaval. Espíritu, ¿cuánto te queda? Porque yo creo que ya no puede quedar, ¿no? Me queda una morada y una rosa, por favor, eh. Una morada y una rosa. ¿Y la azul es qué? Hombre, es que si toca una morada y una rosa, el resto, si son azules, son 23. Claro. Sí, sí. Vamos, va. Cochillo mariposa. Es porción breakout. Hostia, pobre. Aquí está la penumenta Simov, creo. Que te mentira el alimentario, pobre. Uf. ¿Qué? He dicho que os doy todo del opening. Creo que había que matizar eso, ¿no? Vamos, con la Fénix. La penú. Ojo, la meneo un poquito. Vamos, ha pasado la trigo, ¿no? Meneíto. Meneíto. ¡Hala! Eh, cuidado que no se está viendo mucho rojo, eh. Escúchame, te va a tocar un cuchillo en esta casa. Dios te oiga. Vamos, colaboración will fire. Es que soy del todo, ¿no? Para menos una con la roja. Un poquito gafo si quiere, ¿no? Lo que pasa que, cuidado con la pasta que he metido. ¡Hala! Ahí estaba, ¿eh? Dejándose ver la guarra. Me duele mucho que se queden ahí al lado, tío. Prefiero que pasen y se pase de largo, de verdad. Pero mil... Bueno, a ver. ¿Qué azules llevamos, eh? Es imposible que en esta te toque una morada y en la otra una rosa. Esta es la más bonita de todas, ¿eh? Sin ningún tipo de duda. Pues mira, pues mira. Atento, Israel. Por favor. Por favor. Porque aquí está la importante, hermano. La meneo un poquito. ¡Vamos, agua amarillo! ¡Brilla! Hija de... ¡Ah! 21. Claro, se ve como pixelado, güey. Queda una muy gorda. ¿Qué es esto también? Vamos a abrir primero el verde. ¿El verde qué trae? Cositas agradables. Nunca me ha caído un cuchillo en un maletín. Lo diré siempre. Nunca. Y sigue así, con lo que veo. El maletín, ¿eh? Ojo, va todo azul, eh. Aquí está la colmena, ¿eh? Y el cuchillo será azul. ¡Joo! Ahí está. Amigos, 23 azules. Ya está. O sea, tiene que caer aquí una morada y una rosa. Sí, exacto. Tal cual. Vale, pues aquí nos la jugamos. Ojalá, Dios te oiga. Y saquemos aquí una rosa. Un laminado rojo está atrás recién. Quedan dos. Queda la bravo todavía. Hostia, está buena. Poker, queda la más importante, ¿eh? ¿Cuántas llevamos? ¿22 azules? 24 azules, 5 moradas. Ah, llevamos 24 azules. 5 moradas y una roja. Ah, hostia, rosas no ha caído ninguna. No ha caído ni una. Hostia. Como toque una rosa. Y te toca. Hostia, me ha jodido. No, te ha jodido, no. No, por favor, que he caído una rosa por recuperar el opening. ¿Sabes lo que te digo, no? Es la Fire Serpent, tú. 20 pavos de caja. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Pero habéis visto que me ponía a comprar otra vez? Me he comprado la llave, ¿no? ¿What? Se ha bugueado. Me la suelta, tú. Vamos. Ojo. Vas a la Océano. Algo decente, por favor. ¡Ay! ¡Ay, puta! ¡Qué dolor! No, quiso. ¡Qué puto dolor, tío! Yo siempre lo diré, ¿no? Cuando hay un café por poner ya, pues, bueno. Bueno, la opinión ha sido desde aquí. Todo esto. Bueno, esto lo hemos sacado. Algo desgastado. No ha salido bien en la opinión, ¿eh? Si tenéis la duda... Ojo, eh. Aquí pueden tocar cositas, Póker. Y tanto. Cuidado, eh. Y esta es de laca también. Cuidado. ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hala! ¿Por qué tiene que ser autónomo, tío? Hola, chavales. Como siempre, espero que os haya encantado el vídeo. Dejar vuestros me gusta a nivel infinito, como siempre. Tenéis skinclad en la descripción. Darle follow al botón de Twitch. Me gusta en YouTube. Suscribirse. Cuántas cosas. Que va a llegar un día. Os voy a hacer una lista. ¿Qué bonito? ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Nos vemos! Y adiós. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.